Bueno, muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Quiero empezar esta clase virtual, este video, con un agradecimiento. Quiero agradecerles por sus últimos trabajos. Los últimos trabajos, me refiero a los trabajos sobre el hombre mediocre de ingenieros. He recibido de ambos cursos, tanto del A como del AB, muchos trabajos excelentes, con mucha dedicación, mucha creatividad. Yo sé que el primer tramo de la materia es denso, no lo voy a negar, es denso porque recién hoy vamos a empezar con lo que es la ficción. Hemos venido leyendo ensayos y bueno, entiendo que puede resultar denso. No es un tipo, tal vez de literatura, que estemos acostumbrados a leer. Pero justamente por eso, justamente por eso, valoro, ojo, es necesario, no estoy diciendo otra cosa, es muy necesario conocer a esos autores. Pero lo que quiero decir es que, justamente, al ser una lectura compleja y pesada, bueno, valoro mucho la dedicación, valoro mucho el esfuerzo, la creatividad con la que han hecho los videos. Me he sorprendido, en muchos casos, para bien. En el sentido de que dije, guau, mirá, mirá qué buen trabajo que se mandó esta persona o estas personas, porque, insisto, la gran mayoría de los trabajos han quedado excelentes. Así que, bueno, muchas gracias por eso. Es una motivación también para mí. Ya la clase que viene vamos a arrancar con Martín Fierro. Y, bueno, un poco inspirado en sus propios trabajos que me motivan, voy a armar una buena presentación. Voy a salir un poquito del formato de este video. Para armar una buena presentación, seguramente sea un Power o un Prezi sobre Martín Fierro. Así que queda bien poderoso, bien gráfico, y nos sirve como introducción a esta gran obra nacional. Pero eso va a ser la semana que viene. Antes, tenemos que hacer una introducción a la vida y obra de Esteban Echeverría, que es el autor que hoy nos involucra. Con Esteban Echeverría comenzamos una nueva unidad, dejamos de lado ya los ensayos y vamos a comenzar con la ficción. Vamos a leer ficción. Para introducir esta unidad, les tengo que contar un poco quién fue Esteban Echeverría y dónde radica la importancia de este autor en las letras argentinas. Acá tengo los machetes con las fechas porque son muy malos. Si veo la pantalla es porque tengo un machete ahí. Bueno, Echeverría nace en 1805. Nace a la par del inicio del siglo XIX. Y Esteban Echeverría, como literato, como persona, como autor, como personalidad, condensa el siglo XIX. Cuando pensamos en el siglo XIX, al menos en la primera mitad del siglo XIX, pensamos en Echeverría. ¿Por qué? Porque él atravesó con su vida, que fue una vida breve, porque murió en 1851, en Montevideo, en Uruguay. Ya voy a contar bien sus detalles de su vida, pero más o menos tenemos ahí el marco de su vida, ¿no? Su línea temporal, digamos. Echeverría es el siglo XIX porque atravesó todos los cambios artísticos y políticos del 1800. Nació prácticamente con la Revolución de Mayo, cinco años antes de 1810. Vivió también todo el periodo de Rivadavia, ¿no? También participó de esta antinomia entre unitarios y federales, ¿verdad? El periodo de Rosas, que él era un opositor a Rosas, era un ferviente opositor a Rosas. De hecho, escribió en contra de Rosas. Y no me quiero adelantar, pero como para que vaya quedando en claro, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense, Sarmiento era amigo de Sarmiento, por eso lo tengo en mente. Echeverría surca el siglo XIX y atraviesa, ¿sí? Tanto con su vida como con su obra, los dos periodos de la historia de la literatura y de la historia del arte en general, los dos momentos claves de principios del siglo XIX. Me refiero al neoclasicismo y al romanticismo. Echeverría fue un poeta que perteneció al romanticismo. De hecho, él, su figura, encarna el romanticismo. Básicamente, esto ya es algo que han visto, ¿no? No quiero esplayarme mucho e irme mucho de tema. No quiero aburrir, no quiero ser denso. Pero bueno, el romanticismo, ¿sí? Este movimiento literario, artístico, político también. Yo diría que es algo ideológico el romanticismo porque engloba muchas cosas que surge justamente bien, bien a fines del siglo XVIII y abarca una buena parte del siglo XIX, ¿no? Que nace en Europa, después se traslada a Hispanoamérica. Justamente, ahí Echeverría y Sarmiento, que eran amigos, tienen un protagonismo muy importante, ¿no? A la hora de traer el romanticismo a esta parte del mundo. Pero bueno, básicamente el romanticismo es una respuesta ideológica y estética al neoclasicismo, ¿sí? Vieron cómo son, ¿no? Cómo operan estas antinomias propias de la historia, ¿no? Del ser humano. Hay un movimiento que se consolida, luego tambalea, cae, viene otro que lo reemplaza, dura por un periodo de tiempo, luego tambalea y cae y, bueno, la historia avanza, ¿no? Y hay aspectos que se dan en el pasado y que vuelve al presente como si fuera una cadena de reciclaje, ¿no? Bueno, un poco así funciona la historia del ser humano y la historia de las ideas del ser humano. Bueno, el punto está en que Echeverría es romántico, ¿sí? Y se podría decir que él bebe de las fuentes del romanticismo porque él se educa intelectualmente en Francia, en París. Sí, viaja en 1825, a los 20 años, era muy joven. Él ha llegado a Rivadavia, estaba, digamos, como en la camarilla de Rivadavia, ¿no? Y, bueno, Rivadavia tenía como una especie de programa, no de televisión, sino un programa de estudios, ¿no? De apoyo a jóvenes intelectuales y eso le permite, bueno, a Echeverría viajar a Francia, a París en concreto y él, bueno, bebe de las fuentes, ¿no? De romanticismo. En Francia estaba la vida y la obra de Víctor Hugo, ¿sí? Que no es Víctor Hugo Morales, el uruguayo, sino que es, bueno, un poeta, novelista, escritor muy prolífico, que es como el padre del romanticismo en Francia, ¿sí? El romanticismo propone la pasión, los sentimientos, frente a la razón, ¿sí? La razón había dominado el periodo anterior, el periodo neoclasicista, y el romanticismo viene a romper con eso y a poner en primera plana los sentimientos, ¿sí? Los sentimientos por sobre la razón. Más allá de eso, eso es la base, es, digamos, es el ABC del romanticismo, es lo más concreto, lo más básico. También hay muchas otras características. El romanticismo también es un movimiento político, ¿sí? Que defiende los ideales liberales, también. Y en muchos casos el romanticismo también adoptó una postura anticlerical, ¿no? Por ejemplo. Obviamente que hay matices, ¿sí? Hay muchos matices y en diferentes momentos de la historia y sobre todo en diferentes lugares y, bueno, como les digo, momentos, adoptó diferentes facetas el romanticismo. Pero básicamente es el ideal de libertad el que defiende el romanticismo. Y es un ideal que a Echeverría le cae como anillo al dedo, este ideal de libertad, porque él regresa a Buenos Aires cinco años después, 1830, vuelve a Buenos Aires, y, bueno, estaba la figura de Rosas, que desde el punto de vista de Esteban Echeverría representaba todo lo contrario a su ideal. Todo lo que Echeverría no quería para el país, él lo veía en la figura de Juan Manuel de Rosas. Entonces se convirtió en un enemigo político de Rosas. A la par de esto, él, como les estoy contando, vuelve de Francia con muchas lecturas, ¿sí? Aparte es muy joven, fíjense que es un hombre muy joven, tiene 25 años y ya ha viajado, ha estudiado, y 35 parecido. Bueno, cuestión que se ha formado muy bien en París y trae todas esas ideas, esas lecturas a Buenos Aires. Y empieza a dedicarse de lleno a la literatura. Hasta antes del momento de viajar a París, creo que él trabajaba en un almacén, era un muchacho como cualquiera, que tenía una idea política, pero no se dedicaba de lleno a la literatura. Cuando vuelve de París, decide centrarse en la literatura, empieza a escribir mucho, empieza a publicar, y ahí es cuando la cosa se pone buena. ¿Por qué? Porque él empieza a tener mucha influencia en los círculos intelectuales de la época. Empieza a escribir, como les digo, sobre todo mucha poesía, muy influenciada por el romanticismo, y edita un libro de poemas muy, muy lindo, llamado Los Consuelos. Los Consuelos, como les digo, es un libro de poemas muy lindo, y es importante porque es el primer libro de poemas que un autor argentino edita en Buenos Aires. Entonces fíjense cómo él trae todo un ímpetu, trae una energía, una fuerza que es realmente renovadora. Alrededor de Echeverría, o mejor dicho, junto con Echeverría, se empiezan a juntar otro grupo de intelectuales que tenían en común todos su oposición a Rosas, Sarmiento, Alberti, Juan María Gutiérrez, bueno, varios otros, que conformaron un grupo que se conoce como la Generación del 37. Tiene que ver por 1837, y, bueno, y se juntaban, ¿no? Eran todos jóvenes que se juntaban a intercambiar ideas, a leer entre ellos sus escritos, ¿no? Digamos, era una élite intelectual en contra de Rosas. De hecho, después, ellos se juntaban en una librería que tenía otro escritor, otro intelectual, Marcos Sastre. Fíjense cómo son todas calles, ¿no? Rosas, Sastre, Sarmiento, bueno, calles y lugares. Estamos viendo historia argentina, ¿no? Por eso es muy importante esta parte de la materia. Él les decía, ellos se juntaban en una librería de Marcos Sastre y, bueno, Rosas, a través de la mazorca, que era una especie de policía personal que tenía, mandó a desmantelar este grupo y sus miembros fueron disparados para diferentes partes o del país o de América, ¿no? Por ejemplo, bueno, Echeverría primero se exilió en el campo, en las afueras de Buenos Aires, ahí por San Andrés de Giles, ¿no? Por, sí, por el campo, digamos, y después se fue para Uruguay, primero para Colonia, después para Montevideo, donde muere en Montevideo. Bueno, eso viene un poquito más adelante. Él se consagra como escritor en el año 1837 porque edita, ¿sí? Aparece un libro muy lindo también que en un año lo hemos leído en el cole. Este año no lo puse, pero lo hemos leído en el colegio que se llama La Cautiva, que es un poema largo dividido en varios cantos que cuenta la historia de una pareja, Brián y María, que son llevados prisioneros por los indios, por un malón, son separados y, bueno, tienen que juntarse y bla, 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 o quieren juntarse. Y, bueno, está muy bueno. Ese libro La Cautiva, que, como les digo, es un poema largo, lo consagra definitivamente a Echeverría si lo pone en el top de los poetas de la época. ya lo dije, ya lo dije, ya lo dije, bien, bueno. El libro que juntos vamos a leer y a analizar es un cuento, no es un libro en realidad. se llama El Matadero. El Matadero. Fue escrito alrededor de 1839 y 1840. No hay una fecha precisa. Sí, fines de la década del 30, pero aparece, aparece recién publicado de forma póstuma, o sea, luego de la muerte de Echeverría, aparece publicado en 1871. Y es un dato curioso porque, por dos cosas, fíjense, sale un año antes de Martín Fierro, que es el siguiente libro que vamos a ver, un año antes, y además es el primer cuento. Fíjense cómo Echeverría fue un autor, digamos, en algún sentido, iniciador, ¿no? Dentro de, iniciático, dentro de la literatura argentina, porque edita el primer libro de poemas y también este cuento, ¿sí? Que es, bueno, un clásico, El Matadero, es un relato muy fuerte y es un cuento antierrocista, antierrocista, ¿sí? Es un cuento que no es muy extenso, por el momento se hace un poco, un poco denso porque tiene muchas descripciones, pensemos que estamos en 1840, ¿sí? Es sumamente descriptivo, bueno, y básicamente, ¿qué es lo que describe? Describe un matadero, este lugar tan abyecto, ¿no? tan feo donde se sacrifican animales, es la descripción de un matadero en una época muy particular, que no voy a adelantar porque quiero que lo lean, pero a través de esta descripción del matadero y de los pocos personajes que desfilan por el matadero, Echeverría construye una metáfora acerca del gobierno de Rosas, ¿sí? Vamos a ver que las acciones que el cuento muestra, que no son muchas, porque no pasa mucho en el cuento, las acciones, como les digo, reflejan metafóricamente hablando la actitud, la la política que según Echeverría Rosas tenía en Buenos Aires, ¿sí? Digo metafóricamente porque en realidad la primera parte es muy metafórica, la última parte que es inolvidable, que digamos es como una suerte de de hito, ¿no? O sea, de suceso dentro de la arquitectura argentina es muy explícita, van a ver que es muy, ahí ya Echeverría abandona toda metáfora y básicamente denuncia, ¿sí? pone en el matadero una denuncia contra la violencia rosista. Las ironías del destino quisieron que Echeverría muriera un año antes de la caída de Rosas, ¿sí? Es decir, él no no pudo llegar a ver a su rival político caer, sino que a él le tocó morir primero, como les dije en Montevideo, murió, cuentan sus biografías muy pobre, enfermo, también tenía problemas respiratorios, murió joven, ¿sí? murió joven, a los cuarenta y pico de años, pero también murió en la pobreza, también cuenta sus biógrafos que tuvo que vender incluso buena parte de su biblioteca, de sus libros, que tenía libros muy importantes, tuvo que venderlos para subsistir. En Uruguay, ya viviendo en Montevideo, tuvo mucha preocupación por la educación, siempre tuvo mucha, era un gran pedagogo, Echeverría, era un hombre muy preocupado por la educación, por una educación de calidad, bueno, emparentado con Sarmiento, ¿no? Lo digo muchas veces, pero para que quede bien claro de qué palo, como se dice, de qué palo era Echeverría, y yo creo que el matadero les va a gustar, y mi objetivo más que nada es que, obviamente que lo lean, pero que pensemos qué importancia tiene en la literatura argentina el nivel o la cuestión política, ¿no? Yo creo que el argentino siempre se mueve entre dos, entre dos, ideológicamente hablando, entre dos fuerzas, ¿no? Fíjense, en el pasado eran federales versus los caudillos, ¿no? Los unitarios, quise decir, federales contra los unitarios, más adelante en el tiempo, peronistas, antiperonistas, la izquierda y la derecha, bueno, mucho más adelante ya en la actualidad, kirchneristas o antikirchneristas, ¿no? Fíjense cómo como argentinos políticamente siempre vamos surfeando, si se quiere, entre dos tendencias, ¿no? Y las letras argentinas no no escapan a esa dicotomía, ¿sí? no escapan a esa rivalidad. Así que, bueno, lean el matadero, después voy a dejar unas preguntas en el foro como para como guía de lectura, a ver qué les pareció, y la semana que viene ya arrancamos con Martín Fierro, como les dije al principio voy a preparar una una presentación bien bien colorida, bien bien cheta para para ustedes así hacemos una buena inauguración de Martín Fierro que es un texto digamos que no no pueden terminar el cole sin leer Martín Fierro, es un clásico y lo vamos a criticar también, no 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 todos son flores para Martín Fierro, vamos también a a criticar algunos aspectos a charlar sobre algunas cuestiones así que estoy seguro de que va a ser una lectura muy interesante voy a hacer lo mejor posible para que así sea bueno les mando cariños abrazos nuevamente gracias por su dedicación disculpen si estoy un poco demorado con las correcciones pero estoy sobrepasado realmente tengo muchas cosas estoy trabajando bastante creo que les conté pero este año estoy trabajando también en un colegio nuevo gracias a Dios así que tengo más trabajo tengo más horas y bueno como consecuencia es posible que me atrase en las correcciones pero bueno poco a poco me iré poniendo el día así que bueno sin más que decirles los despido les deseo un buen fin de semana lean el matadero y después me cuentan cuídense convido un mate virtual para esta mañana de jueves adiós Gracias.